de las informaciones. Ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y 9 milímetros de agua caída es el escenario que deja las precipitaciones de las últimas 24 horas. Sin embargo, no hubo grandes problemas en comparación a otras situaciones. El balance de este sistema frontal lo pasamos a revisar ahora en el contacto con nuestro periodista Cristóbal Montes. Cristóbal, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Iván. Vamos a informarles sobre un balance nuevo en relación a las precipitaciones que comenzaron ayer a eso de las 3 de la tarde y se extendieron hasta hoy en la mañana pasada a las 9 y media. Pero para entregar un balance de cómo estuvieron las condiciones, si hubo problemas, la cantidad de precipitación que cayó, vamos a conversar con el jefe de la Protección Civil de la Municipalidad de San Antonio, Juan Carlos Ortiz, que nos va a entregar más detalles. Buenas tardes, don Juan Carlos. Gracias por recibirnos. Si nos puede comentar algunas cifras con respecto a los vientos que hubo y a la cantidad de lluvia que cayó acá en la comuna. Sí, correcto. Bueno, el municipio, como siempre, cuando hay sistemas frontales que se aproximan, comenzamos a trabajar desde la mañana con entrega de nylon, que la gente empezó a pedirnos a solicitar nylon para poder tapar la techumbre donde habían algunas goteras. Se entregaron aproximadamente 100 cortes de nylon, que son de 6 por 4 metros de largo. A las 14.20 cayeron las primeras gotas de este sistema frontal. A las 20.37 de la tarde tuvimos una emergencia en el sector de San Juan, en la parte alta, en la parcela 1, donde un tendido eléctrico de media tensión, producto que se investiga por la empresa eléctrica, se cortó, cayó a piso y quedó energizado. Concurrió bomberos, personal de protección civil al lugar y protección civil generó la comunicación con la empresa eléctrica CGE, que es la empresa que alimenta con energía eléctrica. Ellos llegaron rápidamente y actuaron en la emergencia. Fue superada. En la noche no recibimos ningún tipo de llamado de emergencia, por lo que la comuna resistió bastante bien, aparte que no fue tampoco mucha la cantidad de agua que cayó. Hasta la mañana, ayer y hoy día, contabilizando, cayeron aproximadamente 9 milímetros de agua. El viento, hubieron ráfagas de viento muy fuertes, que el pic de las ráfagas de viento, que fue cercano a las 4 de la madrugada, la más grande fue de 70 kilómetros por hora. Cerca de las 5 de la mañana, protección civil, se dio una ronda verificando todos los puntos de la comuna, los puntos más extremos, más complejos que tenemos, y todo bien, no hubieron caídas de árboles, nada. Lo único que en la mañana, cuando llegó el personal del vacunatorio del municipal, que está en el Liceo Juan Dante Parragués, se dieron cuenta que la carpa que protege a las personas del sol se había caído por la misma ráfaga de viento. Pero aparte de eso, la comuna resistió súper bien. ¿La carpa fue levantada ya o se tuvo que retirar del lugar? No, se reparó. El personal de operaciones del municipal fue al lugar y repararon la carpa. Y en relación a la entrega de nylon, fueron personas que se contactaron directamente con usted, fue por medio de la Junta de Vecinos, ¿cómo fue esa repartición? Sí, hubo alguna Junta de Vecinos y llamaron directamente al número de la central municipal, que es el 352-337.000. Es el número que está recabando los antecedentes para poder hacer la entrega. Si llaman a teléfonos particulares de la oficina, lo más probable es que no se contesten. La gente que requiera este elemento tiene que llamar directamente a la central municipal, 352-337.000. Toda la gente que llamó ese número recibió su nylon. Hay gente, presidentas de Juntas de Vecinos, que obviamente pidieron a nombre de los demás vecinos y se les entregó directamente. Se entregó hasta las 10 de la noche, prácticamente. ¿Las recomendaciones para futuras lluvias, para que no tengan problemas las familias en sus hogares? Preocuparse con antelación de la techumbre, limpiar las canaletas. Si divisan que el sistema de aguas lluvias cercano a sus viviendas está en malas condiciones, también tratar de despejar en lo posible, porque de repente el mismo viento bota hojas y va tapando. De igual forma, la gente de operaciones del municipio hace recorrido y hace limpieza también de todo el sistema de aguas lluvias y quebradas también. Pero lo importante es que la gente se preocupe con el tiempo. Antes de que vengan lluvias y viento, de todo lo que es techumbre, y de mantener también los árboles internos de sus viviendas podados, que es lo ideal. Muchas gracias. Ahí están las declaraciones con respecto a este balance ya de las gotas que comenzaron a caer en horas de la tarde, el día de hoy en la mañana. Las recomendaciones, como señalaba el jefe de la Protección Civil de la Municipalidad de San Antonio, es limpiar muchas, por ejemplo, algunas cañerías, las canaletas, sacar las hojas para que no acumulen agua y no se genere también un colapso. Por otra parte, recordarles que posterior a estas precipitaciones hay una alta cantidad de humedad en la zona. Por ende, el llamado también a la comunidad es a no salir, a no exponerse, para no contraer algún resfrío, para no tener algún problema de salud. sumado a la pandemia que hoy refleja la segunda ola de contagios más alto que hemos tenido en comparación a las cifras del año pasado. Estas han sido algunas de las declaraciones por parte de la autoridad acá en relación a estas lluvias y el llamado que hacemos también es al autocuidado frente a la humedad también y a los altos contagios que hoy registra nuestra comuna y también la provincia. Volvemos a los estudios de Cable Noticias y de Radio Chilena FM. ¡Gracias!